El Pleno de la 61ª Legislatura expidió este jueves 1 de diciembre la ley que regula el régimen de propiedad en condominio de bienes inmuebles para el Estado, ordenamiento jurídico que tiene por objetivo controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar mejores ciudades para un adecuado desarrollo de las familias. El presidente de la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, Albino Mendieta, destacó que el nuevo ordenamiento lo integran cinco títulos a través de 88 artículos y tres artículos transitorios. Consideran procedente su espíritu y finalidad al proponer tutelar el derecho real de las propiedades en condominio, con la finalidad de garantizar en todo momento un mejor modo vivendi. Al regular la constitución, modificación y administración de este tipo de régimen y evitar así problemas generados por el crecimiento poblacional, de igual manera se ha considerado modificar algunos puntos de las comisiones. La nueva ley establece un nuevo glosario de términos en conjuntos habitacionales y fraccionamientos. Los síndicos municipales no serán las figuras para resolver controversias. El Centro Estatal de Justicia Alternativa es quien debe intervenir. Además, se regula el régimen de copropiedad. Por tal motivo, las comisiones suscritas consideran no solo viable, sino sumamente necesaria la regulación de dicho derecho, generando disposiciones reglamentarias para la Constitución, extinción y modificación del régimen de copropiedad, su forma regular y las asambleas generales, así como sus facultades, las controversias y su sustanciación que se puedan suscitar ante ello, así como el generamiento de una cultura condominial. En la sesión, turnaron a la Comisión Instructura de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes, para su análisis, la solicitud de juicio político en contra del diputado local del Partido del Trabajo, Silvano Garay Ulloa, que promovió Humberto Montoya y Sergio Flores. Para el sistema de noticias anuales.